Salas la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Salas la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Salas la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Salas la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Salas la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Salas la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Salas la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Salas la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Hoy por ser tu cumpleaños con que la cantamos a ti, me despierta, me despierta, mi niña que te ama el Dios. Hoy por ser tu cumpleaños con que la cantamos a ti, me despierta, me despierta, me despierta, me despierta, me despierta. Me despierta, 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 me despier ¡Gracias!